11 princesas bailarinas Había una vez, en un reino muy lejanos, 11 hermosas princesas que vivían con su adorable padre y madre Cada una tenía su forma de divertirse en el día, jugaban sin parar No les importaban los modales que tenía que tener una verdadera princesa Todas las princesas dormían en una enorme habitación que el rey dejaba con lleve todas las noches Ya que no sabía por qué todas las mañanas las princesas estaban cansadas e indispuestas Aún más intrigante era que sus zapatillas de cera estaban totalmente gastadas Buenas noches, hija Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.